Habitantes del barrio Marsella en la Comuna 4 de esta ciudad reclaman del municipio el mantenimiento de la minipetar del sector. De la Comuna 4, son nueve plantas y todas las nueve plantas están paralizadas que por falta de presupuestos. No se puede decir de que los aparatos están dañados, ellos están trabajando bien conforme es, pero si no hay operadores no hay quien le dé mantenimiento a la planta, lógicamente esos aparatos se van a dañar. De acuerdo con los vecinos de este lugar, hace tres meses no se presta este mantenimiento. Las empataciones han sido varias, ¿por qué? Porque si una planta de estas cuando no se le hace el debido trabajo como es, ella empieza a soltar malos olores, ¿sí? Eso no lo vamos a poner a mucho plazo, vamos a ponerle en ocho días, que uno que no se le haga el aseo correspondiente a como es el tratado de la petar, salen malos olores, ¿sí? Ahora, si es con cuatro o ocho días que se le da de tiempo, ¿qué diremos? Que ya vamos a adentrar a tres meses. Si yo pongo a funcionar esta planta ahorita, seguramente lo saca ustedes de aquí a la carrera. Reclaman igualmente por el cobro de vertimiento que se les da a través del servicio de acueducto y alcantarillado. Están cobrando el vertimiento en los recibos, que en la cual vienen de la entidad que es Agua Barranca de Armejas, que en la cual deben demandar personal para que le haga mantenimiento a la planta, porque nos están cobrando el vertimiento. Supuestamente no tiene nada que ver con esto, pero si nos están cobrando en los recibos el vertimiento aquí, aquí aparecen el recibo, aquí aparecen el vertimiento, eso depende del monto de cada uno. A mí me diga 25, 24, o sea, por algo que no se debe pagar porque esto no está funcionando. Son nueve las minipetadas de la Comuna 4 que están en idénticas condiciones.